La donación de órganos es muy importante porque salva vidas. Para potenciar este acto de solidaridad, se presentó un proyecto que modifica y amplía la ley de trasplante de órganos para que cualquier persona, pariente o no de la víctima, pueda donar un riñón. Este proyecto fue presentado por el diputado Oscar Tuma e irá a las comisiones asesoras para que luego sea tratado en la Cámara de Diputados. Tuma dijo que la ley actual tiene muchas trabas e impide que un enfermo renal reciba un trasplante. Dijo que es necesario realizar modificaciones como en Chile y Argentina, donde no solo el pariente puede donar órganos, sino también lo puede hacer una persona extraña bajo ciertas normas y controles. De esta forma podremos ayudar a más personas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.